Bueno, soy director de tránsito de General Rodríguez a partir del 10 de diciembre con esta nueva administración y bueno, el día viernes por la tarde, con una recorrida con el señor Secretario de Seguridad Sergio Fernández vimos que uno de los colectivos, el primero, estaba mal estacionado sobre la calle Valcarce casi de esquina Bernardo de Yrigoyen, sobre la vereda ahí mandé personal a mi cargo para confesionar el acta por mal estacionamiento y detectamos, el personal detectó que le faltaba la BTB y la licencia de conducir producto de que a posterior se hizo el secuestro del mismo Finalmente, eso no fue el único secuestro, digamos, a raíz de esta situación irregular de los colectivos sino que hubo un segundo colectivo que es el que vemos también parado al lado del otro Sí, el segundo secuestro sucedió esta mañana esta mañana uno de los, el colectivo que está primero, chocó con otro vehículo en el momento se hizo personal de tránsito pidiendo la documentación de ambos vehículos lo cual el colectivo carece de la totalidad de la totalidad de la documentación, solamente nos encontramos con el carnet de conductor no más del chofer después, bueno, falta de seguro, falta de BTB, falta de habilitación en fin, falta de todo con eso hicimos el segundo secuestro ¿Pudieron hablar con alguien de la empresa que explique esta situación que se repite, ¿no? en tan poco tiempo con dos unidades que recordemos que tiene cerca de 30 unidades trabajando todos los días ahora un poco menos bueno, algunos vecinos hablan de recorridos que no se estaban cumpliendo pero son varias unidades y que dos, solamente el principio de una semana tengan semejante problema de documentación llama la atención Sí, llama la atención pero, o sea creemos que que puede ser una modalidad para algunas empresas locales trabajar en municipios donde por ahí tienen cierta inmunidad cosa que acá el señor intendente no va a permitir y mucho menos yo siendo director de tránsito trabajo cómodamente realmente aplico las leyes y las ordenanzas vigentes de tránsito sin ningún tipo de censura de parte del secretario Sergio Fernández y del intendente por eso puedo trabajar libremente y bueno y aplicar la ley igual para todos en este caso fue uno de los micros de La Perlita y bueno seguiremos controlando ahora con esta con este antecedente vamos a hacer un control específico ¿no? a la empresa así que bueno ¿esto quiere decir que si había un accidente la empresa no podía responder sobre los daños sobre los pasajeros? me temo que sí me temo que no que no podría responder yo el seguro el seguro no lo vio el inspector no tiene seguro hasta que no demuestre lo contrario el vehículo no tiene seguro no tiene habilitación municipal no tiene BTV ¿se sabe cuántos en total están habilitados de los vehículos de La Perlita? como para que necesite traer algunos que no? la información que he solicitado de inspección general no obstante esa información es solamente ilustrativa para mí ya que más allá que me digan que hay tantos vehículos yo ya a partir de te diría de la fecha voy a controlar vehículos por vehículos para que esto no no vuelva a suceder tenemos la necesidad de tener vehículos habilitados darle garantía al pasajero y es un compromiso de esta administración ¿esto va a suceder con todas las líneas colectivas este tipo de inspecciones o se ha realizado y las demás han funcionado mejor? no no esto es para todas las empresas por igual no es nada personal con ninguna en absoluto esta esta normativa corre para todas las empresas que cruzan el partido de Génard Rodríguez ¿cómo está funcionando la perlita con los recorridos y los horarios y algunos recorridos que no estaban saliendo o se hacían con más demora y demás? ¿hay alguna novedad respecto de de esta situación? ¿hay vecinos que se han quejado de que no pueden llegar a sus trabajos? sí bueno la Secretaría de Legal y Técnica está trabajando al respecto para revertir esta esta problemática que que tenemos conocimiento así que creo que la brevedad esto se va a solucionar y vamos a exigir que se solucione de alguna manera se va a solucionar no nos olvidemos que nos encontramos a partir del 10 de diciembre con un municipio realmente no quiero ser extremista pero devastado en el caso de la dirección de tránsito me he encontrado con una dirección de tránsito vacía sin elementos para trabajar la parte de lo que es señalamiento vial ningún tipo de de materiales tanto sea pinturas chapa elementos materia prima que nos permite poder hacer cartelería y bueno así como el caso de la dirección de tránsito también las demás áreas tienen una problemática similar pero realmente el intendente ha demostrado en hechos que de la intencionalidad de revertir esta situación ¿qué es lo que más requiere el área o por ahí la urgencia mayor que tiene el tránsito local hoy como para enfocar los primeros recursos que le vayan llegando bajo la nueva política y la gestión de Cuba yo ya lo he dicho en otras oportunidades hay mucho muchas prioridades que que debo abordar en forma simultánea pero bueno esto va a ser paulatino uno de los temas preocupantes por por quien le habla es el tema motos son digamos un factor a solucionar de forma inmediata ya que la mayoría de los accidentes están involucradas en las motos estamos trabajando al respecto y como digo y aprovecho un medio para decirle a aquellos motoqueros que no están andando en regla que no tienen licencia de conducir que se le vienen épocas complicadas y bueno que anden como deben andar casco licencia de conducir todos los elementos que la ley lo dispone ¿están realizando muchos operativos para secuestrar motos? digamos ¿con qué capacidad hoy salen cuántas motos más o menos pueden llegar a secuestrar por día por estas causas? sí casualmente el día lunes se empezó con el desalojo de las motos secuestradas que teníamos en la dirección de tránsito era tanta la cantidad que operativamente se hacía imposible trabajar producto de muchos años de ya te digo de abandono permiso producto de muchos años de abandono y bueno hoy el lunes se empezó con el desalojo de las motos así que vamos a poder trabajar en forma más cómoda y bueno operativos se están realizando todos los días a diferentes horarios y en diferentes lugares pero bueno el resultado cuántas motos más o menos se secuestran por día hoy en este estado de irregularidad donde bueno sabemos que muchos jóvenes o la gran mayoría no sé si tienen una estadística de la gran cantidad de gente que sale sin casco sin documentación con motos en mal estado y demás bueno te puedo tirar un dato la semana pasada secuestramos 17 motos 17 motos con el perfil de aquellos motoqueros que andan haciendo ruido menores de edad la mayoría sin documentación no nuestra intención no es molestar al trabajador que va con con su motosier para hacer un trabajito en alguna quinta no para nada estamos buscando el perfil de motoqueros que hoy tienen a sobresalto a la ciudadanía ahí estamos enfocando igualmente lógicamente que el que no esté en condiciones por más que sea un trabajador o un jardinero en este caso también no es cierto le daremos la sanción correspondiente el tema de los padres que llevan a los chicos a la escuela en moto y van de a dos de a tres de a cinco en la moto que sanciones prevé para esa gente que tal vez por un lado requiere un poco que se les enseñe un poco de conciencia y por el otro lado también obviamente ante la posibilidad de que repitan estas acciones alguna acción incluso hasta legal por lo que puede ser el riesgo para los chicos una imprudencia total una imprudencia total y responsabilidad total de parte de los padres como yo digo docencia yo hago en la escuela les enseño a los chicos a respetar pero ya cuando son mayores de edad la única docencia o la única forma de revertir esa mala actitud realmente lo digo convencido es aplicando todo el peso de la ley esto quiere decir cobrándole digamos las multas como deben ser y tocándole el bolsillo es la única manera de modificar esta actitud ¿por qué lo digo? porque se da en General Rodríguez se da en General Rodríguez que al bajar del paso a nivel el automovilista no respeta que baja del paso a nivel ahora cuando llega Moreno lo respeta cuando llega Merlo lo respeta producto que hay control y cobran digamos hacen el cobro efectivo de las multas ¿va a generar más controles en las bajadas de los cruces de ferrocarril? sí sí de hecho lo estamos haciendo lo estamos haciendo lo que pasa que por ahí no se ve de la manera que a la ciudadanía le gustaría esto va a ser paulativo paulatino como lo dije anteriormente a medida que van ingresando inspectores nuevos vamos abarcando muchísimo más el territorio ¿cuántos inspectores tiene hoy? empiezo a decirte cuántos inspectores recibí la dirección de tránsito yo la dirección de tránsito la recibí teniendo dos inspectores en el turno de lunes a viernes de 7 a 13 se incorporaron agentes nuevos tiene un proceso de instrucción y hoy tenemos cinco inspectores cuatro inspectores en este mismo turno se sigue incorporando gente nueva y llega un proceso de instrucción aproximadamente de 30 días ¿cuánto sería la cantidad de de personal que requiere para que la situación no digo óptima pero que se pueda funcionar al nivel de lo que se requiere hoy un mínimo y yo diría tener hoy ya te digo tenemos cuatro en un turno de 7 a 13 tener un promedio de 10 inspectores por turno lo cual en su momento lo tuvo la dirección de tránsito por aquellos años 2006 2007 y ahora hay mucha más población y hoy hay mucha más población y tenemos un 20% de aquel entonces un 20% de aquel entonces en vehículos en personal y bueno eso se nota se nota ahora en la calle se está notando y habló con el intendente para ver si se puede conseguir la inversión necesaria para justamente de vuelta poner a la administración municipal a la altura de este requerimiento de hecho bueno lo ha demostrado en hecho yo hoy tengo 7 inspectores más están en proceso como te decía de instrucción hoy me dio la noticia que ingresan dos nuevas motos también por orden del secretario de seguridad Sergio Fernández llevamos a reparar y a a poner en condiciones dos dos motos que ya teníamos pero que estaban pobrecitas estaban totalmente deterioradas así que bueno hay claros ejemplos de que hay otra forma de ser política por último bueno la gente retira las motos va a pagar las multas o eso hoy digamos queda por lo menos una gran cantidad de motos acumuladas ya venía pasando y ahora más también ¿no? si si hay muchas motos que directamente por ahí no la retiran por falta de documentación y porque de repente las multas superan largamente el valor de la moto y bueno muchos muchos diría un porcentaje elevado directamente las depositan y no la retiran nunca más sigue sin haber entonces digamos una conducta de la gente una presencia de la gente respecto de estas situaciones que se generan constantemente ¿no? de la moto que viene sin papel y sin nadie después queda ahí en un depósito durante muchísimo tiempo sin solución porque tampoco la justicia prevé una salida de esto no hay una no es que se pueden compactar tampoco se pueden subastar digamos ¿se está viendo alguna de estas salidas también a mediano plazo para no seguir acumulando? si casualmente hablando hoy con el secretario de legal y técnica Alberto López me adelantó que está muy avanzada el tema de la compactación de las motos es una medida rápida de poder sacar tanta cantidad de motos que están ocupando realmente un espacio que hoy no tenemos más allá de que estamos haciendo el desalojo como te hacía mención hace un rato de la dirección de tránsito las motos que hay motos de 15, 20 años las estamos llevando a otro sector ese sector no digo que mañana pero en algún momento va a colapsar y bueno si se está trabajando se está trabajando realmente se está trabajando para buscarle una solución al tema ¿no es cierto? bueno algo que le quiera decir a los rodrienses si se quieren comunicar con usted para prever alguna necesidad bueno hay muchos lugares acá tanto las bueno ahora no andan las escuelas pero hay muchas esquinas peligrosas donde suceden cosas y bueno el tránsito siempre es necesario de contacto con los funcionarios para saber qué es lo que se puede realizar alguna manera de contactarse con usted dónde lo puede encontrar bueno yo estoy todos los días en la dirección de tránsito hasta las 14 horas después hago el trabajo digamos de campo salgo a recorrer la ciudad pero bueno eso es uno de los temas que estábamos hablando pero lo que le quiero transmitir a los vecinos es que tengan un poquito de paciencia nosotros hace solamente 30 días que estamos y estamos utilizando los medios a nuestro alcance y que la solución va a venir el cambio va a venir solamente quiero que tengan un poquito más de paciencia sé que la tuvieron durante muchos años pero estamos dando claros ejemplos de que hay otra manera como te decía de hacer política pero el cambio se viene se viene muchas gracias no menos duda gracias